Tú, hablar y manipular el mejor eres tú Pero no me vas a engañar Que, que, que pego más que Nati Natasha en la disco Que, que, cuando me viste tú que me ha visto Me dice que, que, y pa' quitarme el estrés Abo la party de diez en diez, diez en diez Diez en diez, en diez, en diez No hay na' pa' ti Me estuviste y no me valoraste Tú me engañaste y por eso me perdiste Que te creíste, que tú conmigo podías jugar Pero ahora ya lo viste, que soy la mami que más vea En la disco todo me quiere, nadie me llega Tú no puedes, conmigo no juega Tú te sentiste un galán, telenovela Pero no, no, conmigo no hay igual Ahora yo, yo, yo soy la que más vea Te estoy diciendo que hago party de diez en diez Como Nati Natasha en la discoteca Que, que, que pego más que Nati Natasha en la disco Que, que, cuando me viste tú a que me ha visto Me dice que, que, y pa' quitarme el estrés Abo la party de diez en diez, diez en diez Diez en diez, en diez No hay na' pa' ti Quédate en la cola que está mamiando sola Por el insta, por el sacha, por ti, tú me dicen hola Si no se sube, no te montes en la ola Llegó la baby que revienta la consola No le pares, sube DJ, pa' que se joda Tú reloj, papita, pa' mí, no tiene hora Mi canción le suena, repítela, mi sobra Todos me quieren, todos me adoran Pero no, no, conmigo no hay igual Ahora yo, 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 yo soy la que más vea Te estoy diciendo que hago party de diez en diez Como Nati Natasha en la discoteca Que, que, que pego más que Nati Natasha en la disco Que, que, cuando me viste tú a que me ha visto Me dice que, que, y pa' quitarme el estrés Abo la party de diez en diez Diez en diez, diez en diez, en diez No hay na' pa' ti Hablar y manipular, el mejor eres tú Pero no me vas a engañar Que, que, que pego más que Nati Natasha en la discoteca Cuando me viste tú a que me ha visto me dice Que, que, que pego más que Nati Natasha en la discoteca Y pa' quitarme el estrés, tres Abo la party de diez en diez Diez en diez Diez en diez, en diez No hay na' pa' ti